Si le llegan a poner a Joan Laporta un detector de mentiras durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy, colapsa. El detector, no Laporta. Laporta ha colapsado hace tiempo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cantidad de coñas ha metido ahí que si no están en la regla 1-1 porque no han querido? Que Gundogan se fue por un tema deportivo, no por un tema económico. Luego palos ahí camuflados a Xavi Hernández. Madre. Larga vida, Joker, por favor. Que esté muchos años como presidente del Barcelona es lo único que pido. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el tercer vídeo del día que no último. Ya sabéis, el último va a ser el broche de oro que llevo anunciando varios días a petición vuestra en los comentarios. Por cierto, que es un vídeo que he dicho que lo voy a titular retratada histórica. J. Jordi, José Álvarez, Sport, Mundo Deportivo, Day Bernabéu, etcétera, etcétera. Con todos los rumores, fichajes prometidos que le han hecho a los culés durante el verano y que finalmente ninguno vino porque los dos únicos o las dos únicas incorporaciones fueron la de Dani Olmo y la de Pau Víctor. Así que estad atentos a ese cierre de este martes porque va a ser apoteósito en el canal. Ya veré si lo pongo como estreno o lo dejo como vídeo normal. Bueno, ya lo veré. Pero ahora tenía que reaccionar. Tenía que reaccionar sí o sí a la rueda de prensa que ha ofrecido el Joker Laporta esta mañana. Ya os decía en el análisis de portadas que iba a mentir, pero a lo grande no ha decepcionado. Hay que reconocer que el Joker pocas veces decepciona. Yo cuando he visto esta mañana en portadas que hablaba a las doce y media, he dicho aquí en el canal, pues va a mentir. ¿Qué va a contar? Mentiras. Pues oye, mentiras ha contado, pero mentiras a nivel... Yo no he visto mentir con tanto talento en mi vida. Ni yo cuando suspendía mentía con tanto talento. De hecho, mi padre la primera vez se lo tragó. A partir de ahí, mi padre me toreaba mejor que yo. Claro, así estaban las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar reaccionando parte por parte a lo que ha ido diciendo Laporta porque de verdad que es que no tiene desperdicio. Y mi resumen es que ojalá este hombre esté, repito, muchos, muchísimos años al frente del FC Barcelona. Empezamos con el tema de la vuelta al Spotify. Dice, todo va al ritmo planificado para albergar partidos a finales de año. No queremos poner fechas exactas, pero estamos convencidos de que esto es una realidad. Todo indica, a pesar de los obstáculos, que para final de año ya podremos jugar. Nos mantiene ilusionados. Haremos resultados ordinarios positivos. Al estar en Montjuic hemos dejado de ingresar 100 millones de euros, por lo que el interés de volver es máximo. He traído esto porque todo el entorno Barça dice que lo de volver en diciembre o por ahí, que va a estar casi imposible. Atentos a lo de la regla 1-1. Y quiero que os quedéis con esto de la regla 1-1 porque luego va a cambiar radicalmente. Dice, todos los clubes estamos con dificultades. Nosotros llegaremos al 1-1, pero el tiempo deportivo, o el tiempo deportivo mejor dicho, no siempre coincide con el tiempo económico. Somos un club que genera más dinero del que gasta, con inversiones importantes y los mejores contratos del mercado. ¿Podríamos haber estado en el 1-1 este verano? Lo fácil era decir que era un buen contrato, pero hemos pensado que aún se puede mejorar. Estaremos en el 1-1, pero siempre sería bienvenido que la liga flexibilizara sin dejar al lado el control económico. Han estado muy estrictos con la norma. Podría ser más flexible. Apoyaría a todos los clubes. Bueno, aquí lo habéis visto, el tiempo deportivo no coincide siempre con el tiempo económico, pero estaremos en la regla 1-1 tal. Repito que os apuntéis esto que ha dicho porque luego va a cambiar radicalmente el tema de la regla 1-1. Esto también yo ya sabía que lo iba a decir. Alguno dirá, aquí yo eres ventajista. No, te repasas el vídeo de portada de esta mañana y también te he dicho que cuando le preguntase por la regla 1-1, iba a decir que es que ha perjudicado a todos los clubes, bla, bla, bla. La porta es cínico, pero también es muy previsible. Todo lo que ha dicho hoy en sala de presa, más o menos todo se podía intuir. Hombre, ha habido alguna cosa que me ha llamado la atención incluso a mí, pero se podía intuir. Tampoco es que haya sorprendido a demasiada gente. Seguimos con el recital del Joker y vamos a una de mis partes favoritas de toda la rueda de prensa. Aquí lo tenéis. Sobre Nico Williams, lo veis abajo. Me permitirás que no hable de jugadores que no son nuestros. No comentaré aspectos sobre jugadores que no tenemos en nuestra plantilla. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. A mí no me queda nada que decirlo. Es un troll de época. A mí me parece que es un tío que se ríe de los culés en su cara y mientras se está riendo de los culés en su cara, a la vez le se está lavando el cerebro. Por eso los culés le siguen apoyando. Yo creo que Joan Laporta, lo he dicho muchas veces y lo repito aquí, es lo mejor que le ha pasado al madridismo sobre personajes que no tienen nada que ver con el Real Madrid. O sea, es tremendo. Se ha pasado todo el verano filtrando historias de Nico Williams. Se ha pasado el verano contando milongas. Él mismo en verano dijo que podían fichar a Nico Williams. Tuvo a Javier Tebas de su lado diciendo que el Barça podía fichar a Nico Williams y ahora dice, no, 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 que yo, que yo, a mí háblame de canapés. Yo de Nico no hablo porque no está. Yo no hablo de jugadores que no están en el equipo. Este es el mejor. Es el mejor. O sea, es el mejor. A mí me queda nada que no. Si te lo tomas como comediante, como cómico, como personaje subtelevisivo, como el Luisma de Aida, una cosa así, pues te tiene que gustar. Te tiene que gustar el Joker. Seguimos con esta rueda de presa maravillosa del Joker Laporta. Vamos un poquito hacia arriba. Dice sobre la inscripción de Daniel, que lo tenemos aquí. Ya tendremos la posibilidad de estar en el 1-1 y se extenderá la inscripción definitiva. Recordad que está inscrito hasta el 31 de diciembre únicamente, Daniel. Hemos aprovechado la solución de Christensen. Se trabajó muy bien por parte de los médicos. Con el doctor Pruna hicieron unos informes médicos que eran claros y contundentes. El comité médico de la Liga también declaró la lesión de larga duración de Christensen, la del tendón de Aquiles. Espero que tenga una rápida recuperación. Sobre Nico Williams y los fichajes que no quieren venir. Dice, hay muchos jugadores que quieren venir al Barça, lo sabemos por sus agentes, pero saben que el club está en un proceso de culminar la recuperación económica. Nuestro trabajo está reconocido por la Liga. El presidente, Tebas, ha elogiado la reducción de la masa salarial de unos 170-180 millones de euros. Todos los que te puedas imaginar quieren venir al Barça. Efectivamente, todos. Nico Williams, Bernardo Silva, Kimmich, Kabaratskelia, Haaland, Zulimendi, Miquel Merino, Dalot, Salah. Yo me estoy diciendo todos los que han ido sonando. Rafael Leao, Federico Chiesa, etc. Todos quieren ir al Barça. Pero uno se ha ido al City, el otro se ha ido al Liverpool, el otro sigue en el Bayern, el otro no quiere irse, queremos ir al Athletic. Pero todos, todos los que se te ocurran, todos, eh, todos quieren ir al Barça. Y luego sobre lo de Daniel Mo, hombre, bueno, me ha hecho mucha gracia. Lo de, bueno, hemos aprovechado la solución de Christensen. No, no, solución nada. Os habéis inventado una lesión de la graduación cuando vosotros mismos habéis dicho que era una lesión de un mesiado. No hay solución. O sea, yo me pongo en la piel de un culé, de verdad. O sea, si hay algún culé viéndome, más allá de Microbussy, que es nuestro hater de confianza aquí en el canal. O sea, si a ti Laporta, después de filtrar el propio entorno del Barça, que hay una lesión de un mes y medio de Christensen, te dice cuatro días después que la lesión, los informes médicos que han pasado son claros y contundentes y que efectivamente son de cuatro meses, ¿tú crees que se está riendo en tu cara o que dice la verdad? Porque cuando llegue octubre y Christensen juegue otra vez al fútbol, que si va a ser, pues veremos que no te estaba diciendo la verdad. Entonces queda la otra opción de que se estén riendo en tu cara. Lo malo es que con esto de Daniel, muy de descripción, se ha rido en la cara de todos los clubes españoles. La diferencia es que nosotros nos quejamos y vosotros los culés lo aceptáis porque tenéis menos personalidad que una lechuga, evidentemente. Pero bueno, seguimos con el tema de Laporta, que es memorable. Aquí empieza ya lo bueno, cuidado. Sobre lo de Barça Visión no voy a decir nada porque me da hasta grima hablar del tema de Barça Visión. Empieza la parte top. Yo considero que esto hasta debería ponerlo en una especie de membresía. Debería crear una membresía solo para este tipo de momentos. Sobre la salida de Gundogan, dice Ilkay Gundogan es un excelente jugador y persona. El año que hemos estado con él ha sido fantástico. Después de una reunión con Flick y valorar la situación de la plantilla, decidió que quería irse. Es una decisión deportiva, exclusivamente deportiva. Con la incorporación de Dani Olmo, era un jugador que hacía una función similar a la de Gundogan. Fue una decisión deportiva, del jugador y el club. He oído que es una decisión económica, pero no. Joder. Joder. Que lo ha dicho Gundogan, eh. O sea, está desmintiendo al propio Gundogan. Yo creo que la puerta ni se entera de lo que pasa. Bueno, que no se entera de lo que pasa en Barcelona, está claro porque así tiene el club. Pero que lo de la decisión económica lo dijo Gundogan. Gundogan, eh. No, no. El entorno de Gundogan. No, Gundogan. Gundogan emitió una especie de comunicado, una carta abierta a los culés, diciendo que se iba para poder ayudar económicamente al club. Que lo dijo Gundogan. Y la puerta dice, no, deportivamente porque Dani Olmo desempeña una función igual que la de Gundogan. Claro, por eso le deja salir ratis. De cualquier manera, para quitarse el salido. Encima, porque era una decisión deportiva. Luego ha añadido que, bueno, que ya, si ya de por sí, luego les ayuda económicamente con esa salida, pues mejor que mejor, no, de verdad, es que trata a los culés. O sea, yo creo que la puerta ve a los culés y piensa que son amebas o algo. Los ve ahí a los pobres y le va a enviar a este le digo en pleno mes de agosto que es febrero y te va a llegar algún culé en Twitter, en YouTube, en Twitch, a decir, es febrero. Ha habido una campaña desde Madrid para haceros creer que en agosto era agosto. Pero es febrero. Porque hoy ha bajado un grado la temperatura. ¿Tú crees que ha bajado un grado la temperatura cuando es agosto? ¿A que no? El Joker tenía razón. Así funciona. Porque es que no me lo puedo creer que la puerta les tenga tan, tan, tan lavados el cerebro a esta gente diciéndole, por ejemplo, que el Edu Gundogan es un tema deportivo cuando Gundogan, Gundogan, ha dejado claro que es un tema económico. Y hombre, entre Gundogan y la puerta, créeme que yo prefiero quedarme con la versión de Gundogan. Seguimos con el recital del señor Joan Laporta y dice sobre sus conversaciones con Tebas. He hablado con Tebas y para llegar al 1-1 estamos a 60 millones para conseguir esta relación, para tener más facilidades para inscribir a jugadores. Los podemos conseguir por varias vías, como una val personal. No se puede llegar al 1-1 sin el trabajo de Deco. Ha doblado con creces lo que pedía la Liga. Hay varias vías para lograr el 1-1. Confío en el mes de octubre tenerlo. Recordad también estas palabras. En el 1-1, confío llegar en octubre. Hay varias vías para llegar al 1-1. Repito, quedaros con estas palabras porque la obra cumbre del 1-1 va a venir dentro de nada. Sigue la puerta. No creo que se haya vendido un exceso de optimismo o un excesivo optimismo. A mí me gusta generar ilusiones y motivar. No hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido. Para, 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 para. Stop. Stop. No hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido. Os dije que os acordáis que lo guardáis todo lo que estabais escuchando. No hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido. A mí solamente. Yo me hago socio de Barça. A mí esto no me lo pago. Esto es impagable. Yo me tengo que hacer socio de Barça como sea. Me tengo que hacer socio de Barça porque yo he visto monólogos de José Juan Vaquero. He visto monólogos de Álex Clavero. He visto monólogos de Miguel Lago. He visto monólogos de Leo Harlen. He visto monólogos de todo tipo. De hecho, el otro día estuve en el monólogo este que hacen en las fiestas de Valladolid desde hace 17 años que se juntan los mejores cómicos de Valladolid y que hacen un monólogo ahí de una hora y pico, dos horas, tal. Bueno, pues no me río tanto como con la puerta. O sea, el pic del humor en España me tiene la puerta. La puerta, la puerta es el pic del humor. La puerta es juntar al guionista de Aquí no hay quien viva con, yo qué sé, con Miguel Lago, con Leo Harlen, por supuesto con Goyo Jiménez, juntas ahí a todos. Por detrás el comandante Lara hablando de su cuñado Ramiro. La puerta es eso. La puerta es eso. Te está diciendo con su santo papo que no han llegado a la regla 1-1 porque no han querido. Honor. Yo me quito el sobrillo que haga falta. La ropa, la ropa me la quito. A mí lo que queráis. Yo me la quito todo. O sea, es un tío sin escrúpulos que ya le da igual. Que es que se planta un culé delante de él y lo mismo, yo no sé lo que le puede hacer a un culé directamente porque coge y dice, no. Después de todo lo que ha dicho antes, que lo hemos visto. No, hemos llegado porque lo hemos querido, coño. Que te lo puedes creer, total. No han llegado. No han llegado. Y les han permitido inscribir jugadores. Imagínate. Pero bueno, que sigue la puerta con esta historia del 1-1, ¿eh? Hubiéramos firmado el contrato de equipamiento deportivo. Respeto mucho vuestro trabajo informativo y de opinión, pero este tipo de acuerdos requieren discreción. Cualquier duda que tengáis para informar, yo no soy nadie. Pero es muy fácil llamar al equipo de comunicación del Barça para que os informen u orienten en lo que trabaja el club. Nosotros lo que explicamos es lo que es. Me gusta motivar y convencer. No me gusta lanzar proclamas frívolas para que la gente crea en cosas que no son. Estamos muy satisfechos con el trabajo que están haciendo nuestros ejecutivos. Algunos decían que íbamos a tardar 10 años y nosotros culminaremos la recuperación en tres. Dice, no me gusta lanzar proclamas frívolas. Un tío que abrazó un maniquí. Que abrazó un maniquí. Que esto no nos lo ha contado nadie. Que lo hemos visto nosotros. Que la puerta llegó a la presidencia por poner una lona ahí en Madrid y por abrazar un maniquí de Messi. Y luego dice, no, no. A mí me gusta crear aquí unas falsas expectativas. Que abrazaste un maniquí, la puerta, que yo que sé, hazte lo mirar. Yo que sé, una revisión, lo que sea. Necesitas que te lo mire alguien porque no puedes salir de atrás. Es que es el mejor. De verdad. A mí la puerta me da años de vida. Y lo mismo, otra rueda de prensa de la puerta de este estilo. A mí me crece el pelo. Yo te digo la verdad. La puerta vuelve a soltar una serie de burradas como las de hoy. A mí me crece el pelo. Seguimos con el Joker. Ahora ya vamos a ir un poco más de seguido para terminar el vídeo. Dice que está satisfecho con la plantilla, obviamente. Sobre el acuerdo con Nike. Esto es memorable. El contrato de equipamiento deportivo que vamos a firmar será el mejor contrato del mundo del fútbol. Es una negociación. Me gustaría mucho explicarlo, pero en todo este proceso hay para escribir un libro. Lo que pasa es que estoy sometido a un acuerdo de confidencialidad. Y hasta que no esté cerrado, no puedo explicar el proceso negociador. Sobre el mundo, Gondogan dice cositas más. Habla también de Hansi Flick, al que elogia. Sobre la continuidad de Beko dice. He temido por su salud porque todo era muy estresante. Estos veranos son con un estrés superlativo, pero no he temido por su continuidad en el club. Tenemos la confianza suficiente y está muy a gusto. Se ve el trabajo y podremos estar satisfechos. Ha temido por la salud de Beko, que estaba muy estresado. Y dos días antes del cierre de mercado estaba ya de vacaciones. Deko, imagínate si estaba estresado. Habla sobre la Superliga, que sigue ahí para adelante. Sobre los resultados ordinarios positivos. Y nadie dice que no puede hablar específicamente sobre las negociaciones, bla, bla, bla. Y aquí añade. Las relaciones con el Real Madrid están mal porque han comparecido en el caso Negreira. Tenemos muchas demandas de falsedades, del orden de una veintena. Que sigan haciendo lo que consideren. Que nosotros también haremos lo que consideramos hacer. Esto ha venido por una pregunta de Víctor Palacios, youtuber del Barça. Que yo aquí lo único que voy a decir. Y cada uno que se lo tome como quiera. Y si el propio Víctor Palacios se quiere enfadar, pues que se enfade. Total, no sería la primera vez que nos llama hijos de tal, hijos de cual a los madridistas. O sea, imagínate, si me voy a preocupar yo, ¿no? Tienes una plataforma como YouTube. Que es un sitio, el único quizá. En cuanto a un medio de comunicación, si lo queremos entender así. Que te va a proporcionar libertad. Y tú has renunciado, querido Víctor, a la libertad por hacer preguntas absurdas y ridículas en rueda de prensa. Para ganarte el alpiste barato de la porta. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. La verdad. Mi más sincera enhorabuena por intentar. Y encima dice, la pregunta, Víctor Palacios dice. ¿Hemos ganado alguna de las demandas? Pero, ¿hemos ganado? Lo mismo se piensa este, que si ganan alguna demanda le va a dar la porta dinero a él. O a los culés tal. En fin, no cambio yo la libertad que me da YouTube por hacer cuatro preguntas tendenciosas y que así me den una entrevista con un random. Pero, mira, te digo más. No lo cambiaría ni aunque me diga mañana Florentino Pérez o el Departamento de Comunicación del Real Madrid que voy a entrevistar a Mbappé. Que mira que le daría un lustre al canal de la leche. La libertad no tiene precio para algunos. Para otros, ya veo que sí. Y ya cerramos con el recital del señor Joan Laporta que dice que sobre Vito Roque tenían cuatro clubs además del Betis. Habría que verlo. Dice que en enero tendrán previsto fichar con normalidad porque van a entrar en el 1-1 antes. Recordad que no han entrado porque no han querido. Seguro que Deco y su equipo están trabajando para el medio-largo plazo. Tenemos previsto llegar al 1-1. Ha reiterado. Sobre el patrocinio del pantalón dice que se está trabajando. A Xavi le ha pegado palos hasta en el cielo de la boca. Y luego, bueno, pues ha elogiado evidentemente a Flick y ha comparado con lo anterior añadiendo que, bueno, que es que Flick no busca excusas, no sé qué. Te recuerdo que a Xavi antes de Charle hiciste, que te digo, 10 días antes de Charle hiciste una cena de celebración para celebrar que Xavi continuaba. La Porta es una persona de la que no te puedes fiar si eres culé. Como madridista, sí. Yo como madridista me fío. Ojalá, repito, muchos años al frente del Barcelona. Y luego, que las relaciones con el Real Madrid están mal. Y ojalá estén peor. Ojalá estén peor. Porque si hay algo de lo que estoy orgulloso del Real Madrid es de que sea el único club de este país que vaya a pecho descubierto contra vosotros por haber comprado al vicepresidente de los árbitros. No pagar informes, no, no, comprad. Habéis comprado al vicepresidente de los árbitros. Y sabe Dios que vosotros y alguno más vais a pagar por ello. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.